Ahora Lewandowski, Lewandowski levanta al centro, el toque de De Jong viene para Alba. ¡Gol! 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 Del Barcelona, del motorista, de Jordi, 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 el capitán Alba. La pelota de Frenkie de Jong, parte izquierda, espíritu de delantero, remata según le cae, la justa a la base del poste, supera con rabia, con ir a culé, con sentimiento a Blaugrana, Aitor Fernández, y perfora el marco del orgullo rojillo. ¡Gol! Para acercar a la liga, no perdona el líder, no falla, a ritmo de alirón, a ritmo de campeón, la liga se acerca, se acerca, es el arreón final, marcó, marcó Jordi Alba para hacerle más campeón. ¡Bercerona 1, Osasun a 0! Otro gol para...